Bueno, queremos expresar un saludo muy especial a la comunidad, darle gracias a Dios por la vida y darles un parte muy positivo. La comunidad de Saravena se siente feliz, satisfecha, he podido visitar en estos días los diferentes sectores donde estamos ejecutando las obras. Dios ha bendecido al municipio de Saravena a través de este gobernante que el pueblo eligió y que Dios colocó para que lo representara. Hemos logrado la mayor inversión de la historia en Saravena, en todos los sectores, en vías, en acueducto acantarillado, en educación, en salud, en la parte de tecnología. Les doy una noticia. Va a llegar al municipio 1.900 tablas que van a ser distribuidas en los diferentes sectores, en las diferentes ciudadelas para poder mejorar la educación de nuestros niños. De igual manera, ya tengo aprobado el 6C que se va a desarrollar aquí en el barrio Villafani que es un lugar donde va a ser la integración de todas las comunidades y esto es una política pública enfocada en integrar. Estamos hablando de paz y eso es lo que nosotros estamos en estos momentos trabajando. Tenemos maquinaria nueva trabajando en todos los sectores, en los diferentes lugares, en las diferentes veredas. Entonces, yo pienso que hay que seguirle dando gracias a Dios y pidiendo para que continuemos adelante con este desarrollo tan importante para nuestro municipio.